¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os traigo los mejores paquetes souvenir de la fase de eliminación. Así que ¡vamos al lío, chicos y chicas! Primero, me gustaría enseñaros la fase de eliminación. Por cierto, el día de ayer subí el pique. Espero de corazón que mañana tengáis muchísima suerte con los partidos. Y bueno, aquí hay muchos interesantes, ¿vale? Luego veréis cuáles he escogido. A ver, los más sonados aquí son el G2 Furia en el mapa de Inferno. El Spirit Cloud9 en el mapa de Ancien diría que fueron los mejores enfrentamientos. Aquí, por supuesto, el Navi G2, pero fue Nuke que no es un mapa que sea muy atractivo porque no tiene armas buenas. Aquí, por supuesto, el Face Furia en Ancien tiene que ser un más. Tenemos el Spirit Navi por este lado. El Cloud9 G2, por supuesto. El Tena Fire Face, ojito a los turcos que querrían las skills del mapa de Overpass. Aunque, como sabéis, es muy difícil conseguirlas en Factory New. Por aquí, yo creo que descartaría a todos. Pero aquí empieza la chicha, chicos y chicas, con este Cloud9 Navi. Y, por supuesto, con el Face Imperial. Y, por último, el G2 Virtus Pro, sin lugar a dudas, para mí es el mejor. Ahora sí, estos son los paquetes subvenir que he escogido. He comprado 45. De momento, como sabéis, las mejores armas que nos han salido es la mejor M4A1S que existe en el mapa de Nuke. Tenemos aquí la Galil, Ruinas Crepusculares, el mapa de Ancien, que me parece espectacular. Tenemos la Glock, por supuesto, que nos salió del partido de héroes contra Imperial, mapa de Mirage. Y, por último, el AWP del mapa de Overpass. Decoy, lastimosamente, el estado, si no me equivoco, era Filtested, efectivamente. El primer partido que he escogido, mapa de Inferno. ¿Por qué motiva a Black? No os he traído ningún paquete de Inferno. Hay skins interesantes que pueden tocar al ser de categoría morada, como por ejemplo esta red de seguridad. El problema que, chicos y chicas, lo mejor que nos puede tocar es esta de aquí en Factory News. Si no me equivoco, la aspereta no es que valga mucho. A mí también, personalmente, me gusta esta Glock, pero lo dicho, no abráis este paquete. Por cierto, la WSP también es muy bonita y el M4. Este paquete no compensa en absoluto. Si podéis comprar los paquetes gratuitamente al subir el Picken, yo os recomiendo, como siempre, el mapa de Ancien, el mapa de Vértigo y el mapa de Mirage. Es como el top 1, porque tiene la Desert Hydra. El resto, chicos y chicas, si os gustan los equipos que juegan y queréis conseguir las skins de estos dos equipos en cuestión, adelante. Como por ejemplo a mí, me ha pasado con las skins de Movistar Koi, pero lo dicho, Mirage, Vértigo, Ancien. También podéis iros a un Anubis. El problema es que Anubis no tiene skins que personalmente atraigan mucho. Al principio sí que estaba esa M4-4 Isophorus. El caso es que, pues cuando salió ese arma, no sé si sabía si iba a gustar mucho o no, o el precio que iba a tener. Porque justo salió el paquete de Anubis que no me salía y no ha subido. No ha subido, así que no lo recomiendo personalmente. Vale, vamos a paquetes que sí os recomiendo encarecidamente. Ancien de Spirit Cloud9, dos equipazos. Además son dos equipos rusos. Y si conseguimos la M4-1 Isophorus de Jungle, si conseguimos la Pantera Unca, por supuesto. Si conseguimos este USP, que es una auténtica maravilla. Pues estos chicos y chicas nos harían ganar muchísimo dinero. Así que, primer objetivo, estos 10 paquetes souvenir. Y mientras voy a hablar de lo que ha sido la fase de la eliminación, chicos y chicas. Porque como sabéis, he estado en el evento y no he podido estar con vosotros compartiendo lo que he estado viendo después del evento. Que me ponía a ver cómo había ido todo. La verdad es que ha habido mucho drama, ¿no? Está siendo un evento marcado por el drama, sobre todo, por supuesto, por el de Jane cuando le crasea el juego. Ha sido craseo por culpa de drivers, no ha sido por culpa de Counter-Strike. Que eso es una cosa que muy poca gente sabe. Porque la peña se ha puesto a despotricar del juego y realmente ha sido por culpa de los drivers. La gente le ha echado también muchísima mierda a los organizadores. Porque pensaron que la ronda se debería haber repetido. Pero ya, como sabéis, había habido intercambio de bajas y eso es imposible hacerlo a partir de ahí. Desde mi punto de vista, muy mala suerte de Jane. Espero que, no sé si era NVIDIA personalmente, no me acuerdo del driver. Pero ya sé cuál sea la empresa, espero que se pongan manos a la obra. Pero yo pienso que ha sido algo bastante, bastante desafortunado. Es que fue una ronda que podía haber ganado perfectamente Virtus.Pro. Y que Virtus.Pro fuera equipo de Major y no el equipo de Zeros. La verdad que fue bastante mala suerte. Lo que sí me ha parecido, bochornoso, son la cantidad de bugs que siguen habiendo en el videojuego, chicos y chicas. Porque se están viendo cada uno, por ejemplo. No me acuerdo qué equipo será, pero en el mapa de Anubi que quería saltar justo del site. Debe no lo consigue porque se desliza. Eso es loco. Bueno, mapa de Anubis. Os lo he traído porque tampoco lo había abierto. G2 Cloud9. Dos auténticos equipazos. G2 se interesa aquí, por supuesto. La M4 Isophorus. Personalmente a mí de mis rosas favoritas es esta fama, esa agua de Neftis. Que tengo por aquí la P90. A mí personalmente de moradita me gusta más la Glock. Sin lugar a dudas pienso que es de lo más bonito. El resto, pues tenemos esta AK que también le quedan muy bien las pegatinas. Más allá de eso, poquito, me gustaría subiros por cierto esta semana cositas alrededor de las pegatinas y los crafteos que se pueden hacer. Porque hay gente que está poniendo, me parece que la glitter debajo de la dorada y que da un efecto raro. Todo eso lo subiré próximamente y subiré sin lugar a dudas las mejores combinaciones que hay de stickers. Vosotros, ¿qué stickers habéis comprado? Decidmelo en los comentarios que, por cierto, desde hoy queríamos daros las gracias porque estamos súper contentos de nuestra cápsula. Somos el segundo equipo más caro. Como sabéis, el Invisio son chinos, evidentemente. Ellos se van a llevar top 1, pero ser en top 2 por delante de todos los equipazos que hay en esa cápsula, la verdad que a mí personalmente me hace súper, súper feliz. Así que nada, daros las gracias. Y también me gustaría que compartierais por Instagram, por Twitter, cuáles son vuestras creaciones de armas con los stickers del equipo. Y bueno, mapa de Anubis, como digo, es una skin que no ha subido. Personalmente creo que es una skin que se va a quedar ahí en el limbo, ¿no? Mil euritos, tal. Pero claro, si estará de Seridra, que te pueden dar 5.000 o más euros, evidentemente vas a ir a por ella. Porque es exactamente igual de posible conseguir la M4A4 que la VP de Seridra, ¿vale? Os recuerdo que conseguir una roja en este juego es una probabilidad entre 4.000, ¿vale? Estoy hablando de los paquetes juveniles, por supuesto. Así que ahí tenéis la dificultad. ¿Queréis abrirla? Por supuesto podéis abrirla, chicos y chicas. Fijaros lo que me ocurrió a mí. Mapa de Ancien. De nuevo, intentando conseguir el AK, la USP, la M4A1S, por supuesto. La AUG también, que no la hemos mencionado, que es precioso desde mi punto de vista. De los equipos Spirit y Navi. No sé si Navi, que yo sepa, es equipo ucraniano. Que claro, aquí sí la liamos. Y Spirit, como sabéis, es equipo ruso. Pero son dos organizaciones muy, muy, muy queridas por los países del este. Y yo considero, chicos y chicas, que conseguir una M4A1S de esos dos equipos sería una absoluta barbaridad. Porque es de lo mejorcito que hay ahora mismo, como sabéis, en la escena. Ok, tenemos una FAMAS, categoría azul de problemas, que parece que está bastante tocada. Pues minimal wear. Bueno, de Navi y de Spirit. Vamos a ver, chicos y chicas, por cuánto se podría vender. Espero que valga más que el paquete souvenir, que os recuerdo que son 3 euros. Pues vale 2 euros. Por lo tanto, un azul no nos vale, chicos y chicas, para ganar dinero. Es muy complicado ganar dinero con los paquetes souvenir. Pero yo pienso que siempre hay que probar suerte, ¿no? Sobre todo si os compráis el Passet 8 y vais adquiriendo los paquetes souvenir a medida que vais avanzando con la monedita. Yo ahí pienso que sí me vale la pena abrirlos. Gastaros vuestro dinero, como yo acabo de hacer. Para abrir paquetes souvenir, eso ya es otra movida, chicos y chicas. Pienso que ya que eso es bastante arriesgado. Mira, de hecho, os voy a contar una anécdota. Ayer, bueno, estuve en Madrid y un taxista me reconoció por los vídeos de Counter Strike. Me decía, guau, tío, yo desde los 16 años, y bueno, ya el pibe es padre de familia, está en el mundo de, pues, me dijo que conduce de 10 a 12 horas en el taxi, que ya no ha jugado Counter Strike. Y recordábamos nada, los paquetes souvenir, la alegría que te daba cuando te drogaban un paquete Coverson. Porque antiguamente, no sé si lo sabéis, la gente que ha venido a Nueva Counter Strike, tú veías partidos y aleatoriamente entre el chat te daban paquetes souvenir. Y el de Coverson en ese entonces valía 30 euros. Y cuando le dije, ahora valen más de 1000 euros cada paquete souvenir de... Me saldrá, chicos, de Coverson. El tío estaba flipando. Último mapa, Navi Spirit, mapa de mirar, chicos y chicas. El arma querida por todo el mundo, esta hidra del desierto Factory New, por supuesto, la de Silicon Zone of Phoenix. Y personalmente a mí, Lau, me puto flipa. En categoría azul tenemos la USP. Yo con la USP, la verdad, que estaría muy, muy, muy feliz y un poquito más, la verdad, que destacar de este paquete souvenir. Y nada, me hizo muchísima ilusión que una persona que, pues eso, que ya está haciendo su vida y tal, me recordase con ese cariño. Así que nada, agradeceros, por supuesto, a mi comunidad de Counter Strike. Que sabéis que para mí este es el canal que ha hecho que llegue hasta donde estoy y que sabéis que os quiero mucho. Y que voy a seguir subiendo contenido de este juego que amo tanto. Y lo dicho, no sé si acabaría esa historia, pero quería mencionarla porque el tío era un auténtico crack. La verdad es que el viaje fue súper, súper entretenido. Y, ah, sí, venía básicamente por el tema de gastarse dinero y tal. Antiguamente es eso, te tocaban paquetes, los podías vender y luego comprar las string que quisieras. Ahora que te compras el pass y subiendo el pick en consigues los paquetes souvenir, desde mi punto de vista, no sé si compensa venderlos. Este te lleva 2 euros, 85, 3 euros. Que, básicamente, es lo que te has gastado ya en el pass en sí, ¿no? Porque te dan 3 tokens si consigues el diam... Bueno, no, te dan 3 tokens si no haces nada. Y luego cada vez que suben la moneda te dan 1. O sea, puedes conseguir de 4 a 6. Pues a lo mejor sí que compensa venderlo, pero no sé. Es que ya que te lo dan gratis en el juego, yo le daría calla. O sea, es que imaginaos si esto... Yo lo dije, habré paquetes de Mirage de Ancien. Ahí, en esos 2 paquetes, está todo lo bueno, chicos y chicas. Haré una última apertura. Por cierto, no os ha tocado absolutamente nada. De las 3 que he hecho, esta ha sido la peor, sin duda. Bueno, 6, 6, 7, 8 o 4. Pero haré una última apertura, lo dicho de los paquetes de los Playoffs. Si queréis una apertura de cápsulas, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Porque subí una, me tenía que ir justo ese día de viaje. No fue todo lo que me gustaría. Y nos queda conseguir alguna dorada. Así que decídmelo en los comentarios, por favor, si os gustaría una apertura de pegatinas más. Con esto me decido, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.